El presidente de Argentina, Javier Milei, también quiere derrotar a Rusia en el campo de batalla. Argentina planea transferir cinco aviones de ataque Super Etendart a Ucrania. Argentina y Francia negocian el traslado a Ucrania de cinco aviones de ataque Super Etendart que participaron en la guerra de las Malvinas. Sin embargo, estos aviones están en mal estado, lo que pone en duda su eficacia en combate y su capacidad de uso en las condiciones modernas. Según las fuentes, Argentina ofreció a Francia reparar estos aviones por su cuenta, así como proporcionar nuevos casas para reemplazar los aviones de ataque transferidos. La parte argentina espera que este intercambio le permita modernizar y respaldar su flota de aviones. El Super Etendart, fabricado por la empresa francesa The Soul Breguet, es conocido por su eficacia y ha prestado servicio en varios conflictos. Sin embargo, en la situación actual, estos aviones pueden resultar inútiles. El Super Etendart, fabricado por la empresa francesa The Soul Breguet, es conocido por su eficacia y 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 su eficacia. El Super Etendart, fabricado por la empresa francesa The Soul Breguet, es conocido por su eficacia y su eficacia y su eficacia.